Los ojos que no ves Te robo la cara, te debo la vida Y me la pongo en el ojal de la camisa Dentro va el alma, la lengua afuera Y que la coja quien la quiera Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo, otro hombre cantaría Flores como espada, pa' la artillería Si yo fuera vivo, por tu culo correría Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo, otro hombre cantaría Flores como espada, pa' la artillería Si yo fuera vivo, por tu culo correría Por tu culo correría y otro pájaro vendría Comérselo y el bajo de tu puerta hasta la mía La guerra estrellaría y otra huida se vendría A los palos del sombrajo que dan sombra a mis mentiras Los ojos que no ven No siempre se desprenden con el paso La mano en la pared Las piernas tendiditas al ocaso Y el mundo en que no estás Es un cuadro al que le faltan rechazos Yo soy un animal Aprendiendo a nadar entre tus brazos Doy un paso mortal Por eso hoy te quiero a bocajarro Te robo la vida, te debo la cara Y me la pongo en el ojal de las palabras Dentro la lengua y el alma fuera Y que la coja quien la quiera Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo, otro hombre cantaría Flores como espada, pa' la artillería Si yo fuera vivo, por tu culo correría Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo, otro hombre cantaría Flores como espada, pa' la artillería Si yo fuera vivo, por tu culo correría Por tu culo correría y otro pájaro vendría Comérselo y el bajo de tu puerta hasta la mía La guerra estrellaría y otra huida se vendría A los palos del sombrajo que no asombra mis mentiras Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo, otro hombre cantaría Flores como espada, pa' la artillería Si yo fuera vivo, por tu culo correría Todas las palabras son una utopía Si yo fuera un gallo, otro hombre cantaría Flores como espada, pa' la artillería Si yo fuera vivo, por tu culo correría Gracias por ver el video.